¡Suscríbete al canal! La que le da la vida por los colores La que le pone el hombro a los jugadores Para ser campeones Le da la banda loca de los chislados En ese teatro del local Se alentamos todos juntos La vuelta vamos a dar Muchachos ¡Ay, gambillos, juegan a la cadena! La banda está despierta Hoy no podemos perder Muchachos ¡Ay, gambillos, juegan a la cadena! ¡Ay, gambillos, juegan a la cadena! ¡Ah, Luce! ¡Ya! ¡Ah, qué ron! ¡Queremos la copa! ¡Esta hinchada está loca y yo! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a alentar como todos los años! ¡Hasta ya que me mueras te voy a alentar! ¡Vamos la cabeza! ¡Queremos la copa! ¡Queremos la copa! ¡Queremos la copa! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Y hace un hueco y no tomó la especial! ¡Mierda! ¡La puta! ¡Tipo! ¡Mierda de esto! ¡La puta! ¡Esta hinchada está! ¡Esta hinchada está! ¡Vamos la cabeza! ¡Yo te llevo dentro de mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos la cabeza! ¡Yo te llevo dentro de mi corazón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!